Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Araceli y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un platillo delicioso, nutritivo, económico y muy bueno para cuando nos caen esas visitas sorpresa. Bueno, y si no quieres engordar, pues también. Esta receta es muy buena. Se trata de una ensalada de lentejas. Por eso digo que es muy nutritiva. Las lentejas son muy buenas para los niños, para los adultos, para todos. Así que es muy recomendable comerlas como entrante, como platilla de fondo o también como una ensaladita ligera a la hora de cenar. Así que sin más, vamos a comenzar con la preparación. Ya tengo todo listo aquí. Vamos para allá. La base de nuestra ensalada son las lentejas. Yo he comprado este frasco que tiene 400 gramos de lenteja bebé. Ya están hervidas, pero si tú no consigues este frasco, pues hierves las lentejitas unas horas antes para que no estén calientes y eso te va a servir perfectamente. Además, yo he picado un tomate. Lo he picado bien chiquitito y luego también he picado un poquito de pimiento rojo también. Bien chiquitito. Aquí todo va bien picadito. Nada más. Luego vamos a armar la ensalada. Aquí tengo una cebolla roja chiquitita picada y lavada. Bien chiquito. Así ya ven. También. Bueno, no soy tan experta picando cebolla, pero creo que me ha quedado bien. Luego un huevo duro o dos. Mira, este está ya duro. Ahora lo pelo y lo pico también en cuadraditos. Luego tengo aquí aceitunas negras sin pepa. Yo las voy a picar también chiquito para meterlos a la preparación. Tengo aquí atún. Estas latas son pequeñitas, así que le voy a poner dos, pero si no puedes usar una lata grande. Y luego para darle un toque verde, ya que es una ensalada, voy a usar espinacas. Estas espinacas en bolsa que también las voy a picar. Estas ya están lavaditas, pero yo las voy a picar. También puedes usar en vez de espinaca, puedes usar acelgas, puedes usar un culantro o cilantro también. Y si ya en último en los casos no tienes ninguna de estas, pues lechuga. Aunque la lechuga no alimenta tanto como la espinaca, ¿no? Así que se trata de que sea nutritiva esta ensalada. Bueno, voy a terminar de picar el huevo y la aceituna y la espinaca. Y todo lo vamos a poner en este bol, ¿ok? Así que vamos para allá. Y todo lo vamos a poner en este bol. ¡Suscríbete! Y aquí tenemos el resultado. ¡Tarán! Nuestra ensalada de lentejas fresquita, deliciosa, super light. Tienes que prepararla. Yo el bol, una vez que terminé de prepararlo, lo metí como media hora a la refrigeradora para que esté más fresquita si en tu país es verano. Si es invierno, tal cual, a temperatura ambiente ya te lo puedes comer. Eso sí, no lo aliñes. No le pongas la sal y el limón que yo le he puesto hasta que no vayas a servirla. Porque si no, la cebolla se puede poner un poquito triste, ya saben. Entonces, la aliñas en cuanto ya estés listo para servir tu ensalada. Espero que te haya gustado esta receta que he compartido contigo. Que la prepares en casa, que me etiquetes en mis redes sociales. Yo me voy a comer esta ricura en cuanto llegue mi esposo de trabajar. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio de Araceli Vlogs. Hasta la próxima, chicos. Los quiero. Bye, bye.